Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Curiosity Films, el canal de tu entretenimiento. En esta ocasión hablaremos de mi villano favorito 3. 12 curiosidades de mi villano favorito 3, espero que las disfruten. Mi villano favorito 3 es la cuarta película de este franquicia si contamos al spin-off de los Minions. Este al comienzo de la película se puede ver una aparición de dos peces payasos, esto dando alusión a Merlin y Nemo de la película Buscando a Nemo. Pratt es fanático del cubo de Rubik, eso se puede notar en toda la película aunque nunca se le ve armándolo. El diamante que aparece en la película es una parodia y homenaje al mítico diamante de la Pantera Rosa del 2009. Jim Carrey, Adam Sandler fueron candidatos para interpretar a Bratt. Si usamos un poco la imaginación podemos ver que los personajes de Lou y Drew son una parodia de Putin y Trump, ambos aficionados a las armas, con algo de carisma, uno más compulsivo que otro y por supuesto uno con más dinero que Locke. En la película se ve muchas referencias a la película Sin, está estrenada en 2016. Pratt es un amante de los años 70 y 80, eso se puede ver en su vestimenta, peinado e incluso en su baile. Se rumoreaba que iba a aparecer la madre de Mago, Edith y Agnes, pero esto nunca sucedió. En la película en la parte en que Drew le muestra a los antepasados de la familia a Bruce se ve que eran villanos desde la prehistoria. En esta película conocemos a un nuevo Minion llamado Mel, el cual es un líder y causa la separación con Drew, se puede ver una vez más a igual que en la película de los Minions del 2015 como los Minions siguen al que ellos consideren al más fuerte para refugiarse en él. Por último pero esto más como un error se puede ver que al principio de la película, Drew le describe el coche a Bruce diciendo que éste puede resistir hasta una bomba nuclear, pero al final de la película se ve todo lo contrario, quedando el coche totalmente destruido. Buenos amigos esto fue todo el vídeo, denle like si le gustó, este es el primer vídeo de Curiosity Film, vendrán vídeos mejores.